Vos estás, él está, en directo, sin intermediarios. Bremer en conexión abierta. Activa tu mente. Aquí comienza Bremer Directo. No quiero quejarme de oreja en oreja. Fijarme si quien me aventaja se aleja. Negar el reflejo que dejo en mi espejo. Ni alojar el rencor entre ceja y ceja. No quiero guardar tantos secretos. Y estar enfrentado en un cuadro grotesco como los Montesco y los Capuleto. No quiero a tu edad quedar obsoleto. Ni perder el vigor. Ni decir sin rigor que todo tiempo pasado siempre fue mejor. Ni llegar a mi casa, ofuscar y molesto. No quiero estar cansado de llevarme puesto. Y aunque esta verdad pueda lo leer. Tengo que decirlo sin complacer. Pero si ofendo, pido perdón. Cuando sea grande. No quiero ser como vos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Bremer Directo en el último lunes de mayo. Aquí por Conexión Abierta como cada lunes con una galería de temas y con importantísimos invitados en el día de hoy. Porque vamos a hablar, como hablo cada lunes, de que hay por momentos una agenda política que coopta todos los medios de comunicación. Que a la gente le importa poco o nada. O sea, hay un momento donde ven como personajes bizarros de una calicita estrepitosa. A personajes que se juntan, se amigan, se pelean. Casi como en un folletín, como en una novela. Mientras que cuando van al súper, los alimentos, al súper los que van, porque ya muchos dejaron de ir. Cada vez les cuesta más cuando llegan las expensas. Y sienten que el agitado bolsillo se estira, se estira, se estira al borde de romperse. No estoy hablando de los que están abajo de la lona. Estoy hablando de aquellos que, incipientemente, aspiraron a una clase humilde, laburante, con dos sueldos y una familia de cuatro personas. Esto lo vamos a estar hablando hoy, aquí en nuestros estudios, con el licenciado Daniel Arroyo, que es ex ministro de Desarrollo Social y dirigente del Frente Renovador. También, la semana pasada, salieron todos a la pista, en esta calicita, como te cuento. O es la foto que yo quiero tener, ¿no? De la calicita partidaria. Porque la política, para mí, abarcan, desde cuando te levantás a la mañana y te lavas los dientes, significa que tenés una política de salud para con tu boca, para con tus dientes, tu odontología personal. Pero salieron todos partidariamente a competir. Una nota, Cristina Fernández de Kirchner, que concitó la atención de muchísimas personas, más de 7 puntos en el canal C5N, y la transmisión que se extendió. Con un discurso claro de unión, gestos de simpatía y acercamiento a un randazo, que todavía, y con un potencial de votos bastante menor al de Cristina Fernández de Kirchner, juega a ser el personaje principal. Y claro está, para un randazo, medirse con la expresidenta lo eleva a él y no disminuye a la otra persona. En esta historia, ya habló Alberto Fernández. En un ratito te cuento qué es lo que dijo. Hoy vamos a hablar con Roberto Backman, justamente un consultor muy importante, porque ya conocimos los resultados de Analogía, de Graciela Roemers y de otras consultoras. Y hoy con Backman vamos a ver cómo se perfila la intención de voto, faltando tanto todavía, porque en política dos meses es casi una eternidad. Y vamos a hablar de muchos temas más. Importante, medicamentos para jubilados. Hoy vence el plazo. ¿Qué significa el PAMI? ¿Llegó un acuerdo con los laboratorios o los abuelos, que son, justamente, esa parte, la más vulnerable de la sociedad, los que toda la vida trabajaron para poder tener una vejez digna, vayan a la farmacia y el medicamento para la presión no tiene descuento? Vos date cuenta que estamos hablando de un parche en medio de una locura. Yo uso unas gotas oftálmicas, que es una pavada a la hora de hablar de salud, que costaban en enero del año pasado 97 pesos. Hoy cuestan 252 pesos. ¿Sí? Nadie me habla de un 150% de aumento en esos medicamentos. Lo compro siempre en la misma farmacia. La farmacia que es propiedad o por lo menos fue CEO de esa empresa, de uno de los ministros del gabinete. Digo, para empezar hay que empezar por casa. Si vos sabés que hay una realidad inflacionaria, por lo menos a la empresa amiga decile que no me sacudan con un 150% si querés tener una inflación del 17% anual. Estos temas y tantos más, hoy en Bremer Directo. Quedate ahí. Bremer Directo. No, no voy a llorar por ti, voy a guardarme este recuerdo. No, no voy a llorar por ti, que mi corazón no ha muerto. No, no ha muerto, no ha muerto. ¿Qué quieren sueños de nuestra tierra o vislumbres de cada guerra? Donde los dientes de un zapoteca liberan sueños de mezcal. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar a sus cenas. Que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar. Platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar. Y unos ojos que estaban llorando, y unos puños que se cerraban. Y en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban. Y una guerra tapar con su manto, unas calles con hombres quebrados. Donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas. Yo te culpo por el silencio, es la culpa de una mirada. Yo te busco como testigo, es un caso sin juez ni balanza. Yo te busco por el bordado, de mujeres y de poetas. El discurso que causa preguntas, el tejido de servilletas. Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión. En las voces sordas, en los tribunales. Justicia, te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene. La conciencia te llama. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene. La conciencia te llama. Yo te busco en las defunciones, que en papel nunca aparecieras. Seguimos en Bremer Directo y estamos con Daniel Arroyo, licenciado Daniel Arroyo, ex ministro de Desarrollo Social y dirigente del Frente Renovador. Bienvenido a Bremer Directo, Daniela. Un gran gusto. Un placer, de verdad. Primero quería preguntarte la foto que vos ves de la provincia de Buenos Aires principalmente y de todo el país en lo social. La provincia de Buenos Aires son dos, el conurbano y el resto. En el conurbano, donde viven 12 millones de personas, la situación está muy crítica. Una familia tipo en el conurbano, todo le sale caro porque los alimentos suben mucho. Le entra menos plata porque hay menos changas. El conurbano es un mundo de changas, un mundo de gasista, plomero, carpita. Economía informal. Economía informal. Que es, alguien tiene un plan social y además hace una changuita y va complementando. Cuando se para la construcción del textil, cae y aumenta la pobreza. Yo veo una familia tipo que todo le sale caro, le entra menos plata y se endeuda. En el prestamista de la esquina, en el barrio, en el que fuera. Los usureros de turno. Los usureros, a tasas, que decir usurarias es ser respetuoso casi. Entonces esa familia, plata que le entra, la usa para tapar agujeros. Yo veo un fenómeno de implosión social, de mucha gente que revienta para adentro, que anda mal, no tiene laburo, se pelea con la mujer, con el hijo. Hay una cosa de tensión y de violencia contenida. Ese para mí es la realidad del conurbano, de Rosario, de Córdoba, de los grandes centros urbanos. La realidad de muchos dirigentes, no digo todos, porque hay gente muy responsable y respetuosa, tanto en el gobierno nacional como en la provincia, es que analizan la economía como algo escindido de la calidad de vida o del cotidiano social. Vos acá lo acabas de vincular. La persona que está mal económicamente, se le revientan un montón de válvulas que tienen que ver con otras cosas que no es la economía, ¿no? Sí, y la vida cotidiana es eso. A mí me parece que gran parte de la política analiza cuadros, datos, Excel, pero no ve vida cotidiana. Y entonces entusiasma, el gobierno se entusiasma y dice, bueno, en agosto del año pasado hubo un momento que parecía que se pondieron algunas bolsas más de cemento y dice, bueno, está ya repunta. O ahora dice, no, el cuarto mes en abril va a mejorar un poquito. Lo objetivo es que la situación está complicada. Y complicada básicamente porque la economía no termina de arrancar, porque todo está caro y porque nadie le encuentra la vuelta. Yo creo que estamos frente a un fenómeno de movilidad social descendente. De gente que estaba mejor, agarrada con alfileres, y se va cayendo. Y eso se traduce en chicos jóvenes que vuelven a vivir con sus padres, gente que no le alcanza y se va juntando. La verdad que la situación está difícil. Para mí los dos datos relevantes de Argentina es, uno, que bajó el consumo de leche. Eso es gravísimo. Todas las madres saben que tienen que ganar la leche de sus hijos. Madre grande, madre chica, madre rica, madre pobre. Si baja el consumo de leche quiere decir que no hay plata. Y segundo, que bajó la cantidad de gente que viaja en colectivo. Eso quiere decir que no hay trabajo, porque si a las horas pico la gente no viaja, porque sale caro viajar. Y si no conseguís trabajo, no tenés... Claro, hay un motivo. Uno viaja cuando se dirige generalmente, los más humildes, a buscar trabajo o a trabajar directamente. Vos sentís que eso cayó brutalmente. Bajó. Si uno toma, la sube en los horarios, lo que llaman el transporte interurbano, el conurbano, si vos no sabés, bajó la cantidad de gente. Eso quiere decir que no hay trabajo. Ahora, recuerdo una entrevista tuya tiempo atrás, creo que fue en el diario de Mariana, donde habías dicho que la obra pública, pequeña, local, puntualizada, la mega obra que ligan generalmente los Oberbrecht y otras grandes empresas, con maquinaria importante, es la que va a reactivar en el corto plazo de trabajo. Tanto la provincia como la nación anuncia planes de obras todo el tiempo. O no están esos planes de obra, o son planes de obra que, digamos, necesitan poca gente, poca mano de obra. Pasan dos cosas. Una es que entre el anuncio y el hecho hay distancia. No es que no hay nada de obra pública, pero es mucho menor de la que se anuncia. O sea, se anuncian licitaciones, llamados a ver para qué se va a arrancar, que hablen un sobre, algo, pero no hay mucha gente trabajando. Y segundo que están haciendo mucha obra vial, que es mucha obra tecnológica. Vos haces 2.800 kilómetros de ruta, eso es bueno para el país, pero ningún pibe con Urbano va a conseguir trabajo ahí. Claro. Algo de obra pública pequeña hay, pero poquito. Para mí, la forma de reactivar hoy la situación es vereda, cordón cuneta, núcleos húmedos, viviendas sociales, mucha obra pública, pico y pala, que le labura un pibe sin secundaria completa. Claro, que no tiene formación. Que estamos hablando de que la mitad de los chicos no tienen secundaria completa. O sea, estamos hablando de una parte muy grande que está afuera. Ahora, el tema educación en la provincia, porque yo siempre digo como ex maestro de escuela primaria en Capital Federal, te estoy hablando décadas atrás, en el colegio que está en Rodríguez Peña y Córdoba, allá en ese momento había una fusión social muy interesante, que era la clase media de la zona centro de la capital con las familias de inmigrantes de inquilinato y con algunas señoras que venían del conurbano a trabajar por la zona y dejaban a sus nenes. Era una fusión muy, muy interesante de ver. Y el colegio, para casi todos, era un sistema de contención social, de alimentación. Hoy, digamos, hay los colegios necesarios en la provincia, faltan, los comedores reciben los proveedores, digamos, habituales con sus alimentos. En la provincia hay los colegios necesarios porque son 17 mil los colegios y cubre mucho. La mayor cobertura de América Latina la tiene en la provincia de Buenos Aires. Hay acceso, en ese sentido que hay lugares, hay dos problemas. Uno, los comedores. Los chicos están comiendo por 16 pesos, con lo cual, en la ciudad de Buenos Aires, al comedor, por chico le pagan 40 pesos. En la provincia, 16. La diferencia es brutal. Es brutal. Cuando le vas con esta pregunta, María Eugenia Vidal se enoja bastante. No se enoja porque además tiene un manejo de la expresión muy virtuoso. Pero dice, antes comían con 6 pesos. Eso es real. Es real. Ella arrancó con 6 pesos, lo duplicó a 12 y después lo llevó a 16. Lo que pasa es que en el medio la inflación fue similar. O sea, yo creo que los 16 de hoy son un poquito más que los 6 como las que arrancó ella. Pero no es que se triplica. No, no porque aumentaron todos los alimentos. Cualquiera que vaya hoy al supermercado va a ver cómo aumentaron los alimentos. Hay un problema de calidad nutricional. Hay un problema serio hoy de que un chico que come mal va a aprender mal y se va a complicar. Hay claramente hay más gente en los comedores comunitarios, más chicos que se quedan a comer en las escuelas y pérdida de calidad alimentaria. Contra eso hay un dato positivo en modo de ver que la escuela es lo único universal y lo único que creen las familias. El padre que está en la peor situación le dice al hijo estudia, ponete las pilas. Sigue estando ese legado. Absolutamente. Yo estuve recorriendo Quilmes el jueves este viernes en varios lugares de pobreza extremísima ninguno de los padres completó la escuela primaria o secundaria todos los chicos están en la escuela. Hay una cosa muy fuerte aún el padre que está en peor situación sabe que su hijo tiene que ir a la escuela ese es el gran valor. Sigue creciendo toda la familia argentina en la escuela. Y te cuento desde ese mismo lugar las escuelas hoy están preparadas para ver esa problemática social para contener a chicos que vienen de familias a veces desintegradas o familias con violencia o familias que no le avizoran un futuro muy lejano desde la esperanza retórica dentro de la casa digo la escuela está preparada o como también una parte del gobierno nacional no tanto provincial los docentes no están capacitados los docentes no enseñan bien No, los docentes en la Argentina en términos generales están capacitados le ponen alma corazón y vida Sí La lógica de la docente es que lo ve medio caído al pibe ve que está mirando para el costado que no atiende bien se acerca va a ver a la familia a ver qué le pasa esa es la típica historia del docente o la docente en la Argentina no están preparados para semejante conflicto social porque no está preparado nadie porque hay que armar una red porque hay que trabajar de otra manera porque hay que armar 20.000 tutores en la Argentina en la Argentina hay que ir a buscar al cura al pastor al técnico de la barrio armar una red que puedan acompañar a los chicos estamos hablando de jóvenes que son tercera generación de exclusión un joven que no ve a su padre o a su abuelo a trabajar que viene de una pobreza larga los docentes están bien preparados a mi modo de ver en lo académico en lo tecnológico y le ponen realmente pasión habrá algún docente que no lo hace pero en términos generales sí lo que pasa es que están desbordados por una situación que los complica te meto en un año electoral complicado hoy salió Fernando de Andrés a hablar creo que en el programa del amigo Luis Novaresio y dijo Maza Randazzo y Cristina son parte del mismo espacio político ¿crees lo mismo? no, para nada nosotros hemos construido un espacio que se llama un país diferente al resto que se basa en dos ideas claras una es que somos oposición responsable somos oposición nos parece que el gobierno está haciendo las cosas mal pero hacemos propuestas planteamos el tema de bajar los precios vamos con propuestas para la escuela secundaria yo estoy indignado con el bajemos los precios se lo dije por Twitter a Malena Galmarini no con la propuesta simplemente no me incluyan en algo donde yo no tengo poder de acción digan bajen los precios porque son cinco señores que se juntan los miércoles y determinan el valor del changuito para todas las familias digo cuando dicen bajemos parece que me están incluyendo a mí como consumidor cuando difícilmente antes con la oferta y demanda podía regular algo hoy por hoy veo que se ponen de acuerdo y te pegan el sacudón en el bolsillo y difícilmente yo pueda oponerme a eso hay algo que sí podemos hacer nosotros planteamos sacar el IVA a los 11 productos de la canasta básica y aplicar la ley de góndola ley de góndola es que cuando hoy una empresa tiene 4 o 5 marcas de harina ocupa toda la góndola y maneja los precios como quiere nosotros tomando otros países como referencia a otros países planteamos que nadie pueda tener más del 40% de la góndola o sea que tu empresa si produce harina solo el 40% que estén la segunda las terceras marcas eso hace bajar los precios que es lo que pedimos participar que la gente firme para que obligara que lo trate el congreso estamos haciendo una iniciativa popular estamos tocando intereses los 5 que decís vos estamos tocando intereses entonces el concepto de bajemos es pongámonos todos firmemos presionemos para que esto suceda objetivamente hoy entre el supermercado y una empresa define los precios no hay precio de referencia cualquiera que vaya hoy el día martes sale el 70% menos el día miércoles tal cosa tal otra bueno es que establezcamos un criterio para que todos todos los alimentos estén en la góndola ayer un queso un queso común por salud 320 pesos el kilo en un supermercado cuando la semana lo puede comprar en una quesería salguero casi corrientes a 110 pesos el kilo digo hay una desorientación total o una locura por momentos no hay precio de referencia y además el del medio se queda con todo porque si el también lo saca el litro de leche a 4 pesos con 50 y en la góndola termina 25 pierde el que produce el que labura el que está con frío con sol y el del medio el que intermedia nada más es el que gana ¿pudo hablar en algún momento con Miguel Brown? ¿le conoce la voz? lo conozco creo seriamente que está actuando muy mal el secretario de comercio del gobierno anterior Moreno creía que un revólver sobre la mesa podía manejar la estructura de la presión argentina y eso es un error ahora lo de Brown es realmente un horror porque cree que esto se va a arreglar solo de parte de la competencia que sentándose esto se acomoda y además está de los dos lados del mostrador porque es quien tiene que regular el supermercado y forma parte de los intereses económicos de un supermercado de la anónima pero eso es fuerte porque el gobierno tiene en el secretario de comercio en energía en medicamentos tal cual lo planteas vos al comienzo gente que está de los dos lados del mostrador eso hace realmente a que haya un conflicto de intereses permanente ahora cuando Cristina dice hay una estafa electoral porque no es que adelantaron en campaña Macri y todo el partido Cambiemos lo que finalmente hicieron o sea veníamos con frases de slogan muy suavizantes muy transparentantes por inventar una palabra y nos encontramos con que la campaña al miedo finalmente fue la campaña de la realidad digo coincidís con Cristina en ese punto si yo creo que Macri hizo campaña en modo SEM o sea con todo no se va a perder ningún derecho esto va a seguir como estaba todo y gobierna en modo neoliberal objetivamente está haciendo un ajuste acá todo el mundo habla de que ha caído un ajuste después de octubre pero en realidad ya hay un ajuste porque si todo sale más caro si todo está complicado si los que menos tienen tienen menos y los que más tienen tienen más está claro que hay un ajuste y una transferencia de recursos ahora lo que lo corren por derecha Mauricio Macri dicen para 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 no estás haciendo el neoliberalismo que nosotros queremos el gasto público sigue altísimo te estás endeudando para pagar planes sociales y para dar algunas enmiendas en tema de subsidios cuando la energía eléctrica debería estar todavía un 70% más cara ¿se viene eso? si alguien se le ocurre hacer eso va a generar un conflicto social de proporciones en Argentina si alguien cree que hay que devaluar a lo bestia si alguien cree que hay que ajustar la estructura de esto a la Argentina tiene 9 millones de personas que reciben dinero todos los meses tiene un gasto público alto y así todo tiene 30% de pobreza y 35% de trabajo informal y 19% de desocupación en los jóvenes o sea tenemos un lío bárbaro con mucha cobertura del Estado si a alguien se le ocurre achicar esa cobertura del Estado en aras de la competencia del mercado o de lo que cree generaría un conflicto de proporciones los que creen que esto es agarrar achar ajustar a lo bestia a lo bestia van a generar una guerra civil en Argentina tu mirada personal ¿cómo ves las elecciones de octubre? ¿cómo sentís que va a ser el reparto? por un lado dicen que la polarización que por un lado imprimió Macri en el primer discurso legislativo de este año y por otro lado avalado por Cristina que salió a batallar en la cancha va a correr al frente renovador a un costado ¿cómo se van a ubicar ustedes? ¿y cómo pensás va a salir la elección? yo creo que está cambiando el humor social yo veo que hasta hace tres o cuatro meses la persona que estaba mal quería que al gobierno le fuera bien decía bueno esto ojalá que arranque esto muchas veces la tuvieron difícil vamos ahora sienten que no y que es mayoría la gente que ve que esto no le va bien que su bolsillo está complicado y no quiere volver para atrás para mí ahí en ese espacio está la mayoría de los argentinos gente que no quiere volver para atrás aunque le hayan parecido buenas cosas al gobierno anterior y sacó la ficha de que este gobierno no es para él no le va a servir ahí tenemos nuestra oportunidad nosotros como un país de poder construir una mayoría si lo haremos bien o no se verá durante la campaña pero para mí quien le hable a la vida cotidiana quien le hable a la diaria de los argentinos quien haga propuestas va a ganar la elección estoy absolutamente convencido no hay polarización hay problemas de vida cotidiana y le tengo mucha fe a que con Sergio Massi y Margarita Stolbizer podamos hacer eso que es construir las propuestas concretas de lo que hay que hacer por adelante ¿sabes que quería buscar el título exacto que salió hoy en el intransigente de Margarita Stolbizer no quiero errarle al vizcachazo como dice el dicho pero dijo algo así como que hay mucha gente que está pensando en votar a Cristina porque siente que no cambió digamos no cambió nada con el gobierno de Macri lo voy a buscar para no pifiarle pero ante todo ¿qué pensás de esto? que está claro que en estos 16, 17 meses del gobierno de Macri han empeorado la situación y que alguien estaba mejor en noviembre en octubre del 2015 que ahora está claro estaba mejor el que tenía trabajo formal porque las paritarias le quedaban por debajo estaban mejor los que hacen changa porque trabajaban 5 veces por semana la trabajan 3 y estaban mejor los que tienen planes sociales porque los alimentos están carísimos eso está claro mi impresión es que la Argentina no ha que ir para atrás sino para adelante construir algo nuevo pero sí está claro que ha habido un empeoramiento general Cristina ha hecho algo que muy poca gente ha hecho que le tocó el corazón a mucha gente ese es de un valor importante hay una épica política que Cristina tiene que Macri no logró construir no, Macri puede tener un liderazgo racional alguien puede decir bueno habría que hacer esto pero no tiene una épica si la ha construido Cristina mi impresión es que la sociedad no vuelve para atrás y que vio esa épica y ya está y está buscando construir para adelante nosotros lo que tenemos que construir es una alternativa increíble seria con propuestas y creo que estamos encaminándonos bien con Sergio Masi y Margarita Tolvisa Daniel como siempre un placer hablar contigo muy claro y con una foto precisa de lo que es la provincia de Buenos Aires pero también el país un gran gusto de verdad igualmente Daniel Arroyo licenciado ex ministro de desarrollo social y dirigente del frente renovador pasó por Bremer Directo Luis Bremer está en Radio Conexión Abierta ya la bicicleta la arreglé como te gustaba a ti de comer chatarra ya dejé y de ver la tele hasta dormir deja el cigarrillo ya no me sabe el café como a mí me gusta solo a ti te queda bien ya la bicicleta la arreglé y por ti empecé a estudiar francés y traerá tu amor la primavera y una vida nueva que aprender nada volverá a ser como ayer cuando nos volvamos a encontrar no dejaré de contemplar la madrugada no habrá más llanco regado sobre tu almohada no habrá mañana que no te quiera abrazar cuando nos volvamos a encontrar ya no habrá tiempo para triste despedida no habrá un instante que no adore tu vida no habrá más tarde que no te pase a buscar cuando nos volvamos a encontrar solo fui un malcriado que rompió tu corazón tus buenos consejos ahora son mi religión las malas palabras me olvidé como voy a yoga ya no tengo esper y traerá tu amor la primavera y una vida nueva que aprender nada volverá a ser como ayer cuando nos volvamos a encontrar no dejaré de contemplar la madrugada no habrá más llanto regado sobre tu almohada no habrá mañana que no te quiera abrazar cuando nos volvamos a encontrar ya no habrá tiempo para triste despedida no habrá un instante que no adore de tu vida no habrá una tarde que no te pase a buscar cuando nos volvamos a encontrar eso eso cuando nos volvamos a encontrar cuando nos volvamos a encontrar como cada lunes acá en bremer directo por conexión abierta en un ratito te estoy contando todo, 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 todo sobre el arranque de Marcelo Tinelli de esta noche realmente una apuesta donde dijo tengo que ponerle ahí el ánimo algo así dijo ahora bueno es otra palabra tengo que ponerle entusiasmo porque es el árbitro de un programa donde hay mucha expectativa en el prime time de Canal 13 en una tele que definió muy bien tanto en el artículo publicado por Infobae como también por La Nación Marcelo Tinelli dio entrevistas exclusivas donde habló de la tele de hoy por hoy como fue cambiando la mecánica de comunicación y como tal vez en este año no hay que aspirar a ratings que en otro tiempo llegaban al 40 a 40 puntos fue cambiando todo pero antes que nada también en las notas habló sobre sus aspiraciones políticas la semana pasada en el diario de Mariana Guillermina Valdés dijo que no descarta a Marcelo Tinelli dedicarse a la política titulazo que había adelantado una vez más quien sino Moria Kazan la que sabe ver el entrelineado del medio aquella mujer que está viendo un poquito más lo que va a pasar dentro de 15 días tal vez dos años o tal vez un poquito menos en lo que tiene que ver con la vida de cada personaje quien define un poco ese jugueteo que todo el tiempo hay en los medios hablamos con Moria sobre este tema particularmente que ya vaticinó el futuro político de Marcelo Tinelli y esto nos dijo aló Luis ¿cómo estás? Mo te habla escuchá mi amor en cuanto a lo que me preguntás y las predicciones yo hace mucho que le estoy diciendo a Marcelo hace como dos tres años casi le dije que yo le veía todo una vista de él muy amplificada que no se quedaba en él bailando sino que con sensibilidad social con lo que ha hecho con lo que ha conseguido la vida desde abajo lo cual no estigmatiza a las personas que heredan yo no pienso que el que le viene la cosa de arriba no lo puede hacer pero a un tipo que la hace desde abajo me parece fantástico y lo veo con esa cosa social de gran llegada y que conoce al pueblo argentino como nadie que cree mortadela te doy mortadela querés caviar un ratito te doy caviar querés milanesa con papas fiel todos los días te doy porque es bien argentino no sé conoce tiene el pulso claro que el pulso televisivo pero el pulso de lo popular pero de cualquier manera le dije para mí sí un día él después de lo de la AFA hablando entre nosotros whatsappeándonos me reconoció ahora sí tal vez este no sea el tiempo pero que tiene ganas de meterse sí ahora se tiene que sacar el estrés y se tiene que mandar toda la libido con el mismo dijo a su programa de TV que es lo más pero dice ahora está tal vez no sea el tiempo pero sí están las ganas las ganas de dedicarse a hacer algo por los demás de una manera muy contundente más allá de eso como veo el bailando no sé no lo sé porque hay parejas nunca se sabe hasta que se comprueba hasta que estén en la pista las parejas que te parece que van a hacer un bodrio en algún momento se les despierta un chip que decís ah bueno y algunas parejas están los virtuosos de siempre que te van a sorprender con el baile pero hay que ver si sorprenden con el carisma vos sabés que esto es un mix de cosas el virtuoso puede no tener carisma y el que no sabe bailar puede tenerlo y el no sé es un mix se van destapando ollas ahí y las impensadas el impensado por resultar ganador es un show muy imprevisible bueno lo que me lo que me canta que este año pese a todas las dificultades es como un año muy ganado porque estamos con cambio de casa mudanza me parece todo un gran cambio de energía por más que seamos muchos los mismos pero hay un cambio energético muy bueno eso así que el martes estaremos todo ahí por lo menos el martes está el jurado empezando a a criticar y a juzgar lo cual no es muy muy simpático que digamos pero bueno para eso nos contratan besote que estés muy bien en tu mañana más personal Bremer Directo te cuenta lo que otros callan Scioli pidió la unidad del peronismo Alberto Fernández del randacismo dijo que si pierden en las PASO van a acompañar a Cristina Fernández de Kirchner y respondió de esta manera a los gestos de acercamiento de la expresidenta que dijo en la nota con C5N que nunca hablaría mal de uno de sus ministros porque sería hablar mal de ella misma por otro lado está Stolviser y Massa diciendo que van a evitar la polarización que propone el mismo Macri al hablar de el pasado o el futuro de esa manera haciendo o armando o por lo pronto construyendo una grieta aún más profunda entre Cristina Fernández de Kirchner el Frente para la Victoria y el partido Cambiemos para hablar de todo esto y las proyecciones que ya van teniendo las consultoras en vistas a octubre estamos en diálogo con Roberto Bachman Roberto muy buenos días buen día ¿cómo están ustedes? ¿cómo le va? ¿cómo ando? hay primeros sondeos digamos luego de este armado que todavía no están las listas presentadas pero ya van como perfilándose estas internas abiertas no, todavía no hay sondeos hay sondeos anteriores con hipótesis de que esto podía pasar esta era una de las hipótesis posibles digamos las hipótesis eran concretas Massa que se corría digamos bastante para afuera del peronismo no solo por la pérdida de Alberto Fernández sino por su acercamiento ya de los últimos yo te diría el último año ¿no? aproximadamente la pérdida de relación con muchos peronistas que se fueron yendo tanto hacia el PRO como hacia en este caso Alberto Fernández hacia el randacismo y con otros intendentes como el intendente de Hurlingham de la Torre que se fue directamente al gobierno de María Eugenia Vidal y muy corrido hacia Margarita Stolbiser y el progresismo habrá que ver cómo se rearma ese espacio ¿no es cierto? ya bastante alejado del peronismo y como usted bien decía es lógico la elección tiende a polarizarse la Argentina no es que vive una grieta como creyó mucha gente que era la grieta de como si fuera la tierra dividida en dos por un instrumento de labranza profundo ¿no es cierto? que la divide no, no corre por el medio otro tipo de gente si hay hay dos segmentos de profundo anclaje ideológico unos que son peronistas populistas progresistas como quieran ustedes llamarlos y por otro lado un segmento de gente muy liberal muy antiperonista históricamente antiperonista alguna vez lo llamaron los gorilas allá por la década del 50 60 y bueno y cada uno va encontrando su candidato ahora Roberto en relación digamos a estas proyecciones que creo que las últimas encuestas por lo menos de dos encuestadoras no sé la suya llegaban hasta el día perdón a ver hasta el 23 23 de este mes son los primeros sondeos que aún incluían a Scioli más allá del escándalo mediático en el medio digamos en esas proyecciones previas como venía digamos la mirada sobre el voto en provincia de buenos aires y a nivel nacional según su encuestadora no bueno a nivel no hay a nivel nacional el problema es el siguiente yo le voy a dar algunos números hay que tener en cuenta algo muy importante de estas elecciones de medio término desde el año 1994 que es cuando se produce la reforma de la constitución las elecciones de medio término no eligen nada más que no eligen autoridades ejecutivas sino que eligen legisladores nacionales provinciales y en algunas localidades casi todas se renuevan los consejos deliberantes si esto que significa que cada elección son 24 elecciones independientes y en cada distrito dentro de esas 24 elecciones independientes se juegan elecciones muy particulares para que ustedes tengan idea la matanza tiene más habitantes que la provincia de Neuquén claro o sea que ahí se juega un partido muy importante en la provincia de buenos aires no hay un número nacional el número nacional es un número que tiene que ver con el periodismo y con la tapa del diario del lunes claro que es lo que realmente quien gana o pierde esta elección es muy sencillo es una elección de diputados y senadores nacionales gana la elección el que más diputados retiene y senadores retiene y el que más gana claro no va tanto de la mano del voto sino va del lado de cuántos representantes retiene cada partido y cuántos van a cambiar y cómo queda compuesto este congreso que este es un congreso muy particular con supremacía peronista en senadores esos forcides del año 83 las provincias tienen más anclaje peronista que radical entonces eso implica que hasta Alfonsín tuvo que gobernar con un congreso con senadores en contra ahora bien hay un dato simbólico y muy importante en esta elección que por muchos factores lo es primero porque es el distrito más volado de la Argentina porque representa aproximadamente cerca del 39% del padrón el cual el 60% está en el Gran Buenos Aires que son las secciones primera y tercera que es la provincia de Buenos Aires y siempre históricamente miren desde el 97 que se hace esta primera elección de medio término el gran ganador el que los diarios leen como ganador de esta elección además del mapa recuerdan ustedes el mapa que publican los diarios pintado de colores a ver quién ganó en cada provincia está el gran ganador de la provincia de Buenos Aires el que ganó en la provincia de Buenos Aires en el 97 fue Graciela Fernández Mejide que le ganó a Chiche Dualde después hubo cosas pasó lo que pasó ¿no es cierto? en el 2005 Cristina Fernández le volvió a ganar a Chiche Dualde y después vinieron las importantes dos derrotas de medio término del kirchnerismo en el año 2009 las fórmulas testimoniales que proponía Kirchner acompañado por Scioli y por Massa ¿se acuerdan? de esa perdió a manos de Denarváez traiciones de por medio no nos vamos a meter ahora pero en su momento en esto lo había acusado algunos intendentes mucha traición pero bueno estaríamos un programa entero a hablar no, no, sí, sí para otro programa Roberto es para otro programa es para dar una clase de traición esa como dice el tango hoy una promesa mañana es una traición exacto bueno, 2009 y después 2000 y después bueno, 2013 la elección que lo convierte a Massa en un dirigente de alcance nacional Massa se había ido del kirchnerismo se había alejado del kirchnerismo arma su propio frente renovador gana notablemente la elección del 2013 y eso lo convierte en un presidenciable y Massa es candidato a presidente ahora hoy como digamos están los primeros sondeos en función de la provincia como están los sondeos si Cristina Fernández fuera candidata Cristina es la candidata individualmente más votada juntada con Scioli o no juntada con Scioli nosotros buscamos hipótesis de intención de voto no ponemos a todos en la misma bolsa Cristina con Scioli por ejemplo medida en alguna de las hipótesis que hemos hecho a lo largo del último mes está entre 32 y 34% de intención de voto en algún momento se la medió Lilita Carrió en la provincia de Buenos Aires se acuerdan que Lilita estuvo flirteando hasta que María Eugenia Vidal dijo acá no la quiero terminó en la ciudad y luego bueno luego viene la posibilidad del PRO el PRO va a tener una campaña muy compleja primero porque Esteban Bullrich no es muy conocido en la provincia de Buenos Aires ¿Qué nivel de conocimiento tiene Esteban Bullrich? Tiene un 75% 80% puede ser también este conocimiento en la provincia de Buenos Aires está su imagen un poco golpeada también le pasó a María Eugenia Vidal el conflicto docente golpeó a los dos a los dos bandos por así decirlo el conflicto docente que todavía no está terminado Si hay un punto no sé cómo lo mediste vos Roberto pero hay un punto donde hablando con familias bonaerenses estoy hablando de zona oeste de Ramos Mejía totalmente apartidarias o sea no estoy hablando de personas que están alineadas detrás de una agrupación hay un momento donde están hartos de la no resolución de la situación le dan tanto a Varadel como a Vidal diciendo bueno basta resuélvanlo de una buena vez exactamente esto es lo que nosotros medimos primero aceptación de la gente cuando le preguntás a la gente si el Estado debería resolver este problema si es el único responsable de resolverlo si dicen que sí aceptan el tema de los maestros saben que un maestro no puede vivir con menos de 15 mil pesos saben que los maestros tienen una vida muy compleja porque para poder ganar más de 15 mil pesos tienen que tener dos trabajos si son profesores tres y cuatro colegios bueno esto hace que haya también mucho ausentismo bueno hay un problema en la educación pública que tiene que ver con esa realidad pero la gente ¿qué pasa? invade la cotidianidad el conflicto docente entonces la gente se cansa del conflicto y hasta los propios docentes los perciben no fue casual que en la asamblea que Varadel manejó cuando antes de la elección y muchos pensaban que Varadel podía perder porque el gobierno hizo bastante presión para que gane la izquierda increíble ¿no es cierto? el pro apoyar a la izquierda no lo había pensado eso pero por otro lado la izquierda iba a ser mucho más a ver beligerante con el gobierno provincial probablemente ya lo anticipaban no hubiera cambiado nada pero me parece que el gobierno que había decidido antagonizar con Varadel no le salió demasiado bien en esa jugada ¿cómo lo afectó a Bullrich esto? a nivel imagen más que nada no sé a Bullrich porque a Bullrich lo empezamos a medir en la provincia desde que salió como posible candidato Bullrich no lo teníamos como probable candidato en la provincia fue una sorpresa para todos pero a María Eugenia Viral que igual venía bajando en las encuestas ¿no es cierto? venía bajando ya y esto tiene que ver con el desgaste de la gestión el desgaste de la gestión está relacionado con la economía no con otra cosa pero a María Eugenia Durán Barba no dice eso igual Roberto dice que Durán Barba dijo en Revista Noticias que la economía no va a influir en lo más mínimo en la futura elección eso es una expresión de deseos es cierto pero es una expresión de deseos quiero ser objetivo con esto una elección de medio término es una elección plebiscitaria se plebiscita a lo gestionado hay dos consignas en pugna vamos a entenderlos así si hay una consigna en pugna que es la que va a intentar poner adelante la oposición llámese la oposición kirchnerista supongamos que Cristina es candidata supongamos esto no lo vamos a ver hasta el 20 más o menos 20, 22 de junio Cristina lo va a llevar esto hasta el último momento supongamos que Cristina es candidata Cristina va a representar desde la provincia de Buenos Aires esta realidad con mucha crítica al plan económico y sostenida en datos de la realidad hay 70% de insatisfacción con la economía en todos los sectores sociales incluso los que votan a este gobierno ¿qué le va a contraponer el gobierno Durán Barba y Marcos Peña digamos que son los la cabeza digamos de la inteligencia electoral que va a armar cambiemos le va a contraponer la política a la economía ¿y cómo contrapone la política a la economía? hablando del pasado y del futuro planteando Cristina Massa Lavagna estoy hablando de los opositores porque los va a meter en una misma bolsa como hizo Fernando Andrés hoy a la mañana ¿no? Exactamente pero ahí empiezan yo te pido seguirlos porque tienen un buen comité de campaña es una organización eso y baja en línea entonces vos vas escuchando a cada dirigente cómo va planteando entonces el planteo es no es la economía el problema la economía hay que darle tiempo si ustedes no dan tiempo nosotros la economía lo resolvemos lo que tenemos que sacar son las malas prácticas políticas la corrupción muchas cosas que pasan ese argumento es válido también Roberto pero tropieza con algunas promesas incumplidas por ejemplo el segundo semestre la lluvia de inversiones los brotes verdes que quedaron en el año pasado y finalmente no se cumplieron te pregunto esto el electorado por momentos ¿no es como un niño que cuando algo se le promete debe ser cumplido? por lo menos en un mínimo porcentaje y sí y sí algo sí se tiene que cumplir alguien decía mira lo escuchaba el otro día en un Focus que estaba que estaba viendo que estábamos haciendo de gente de la ciudad por otro tema y un tipo pero un hombre de clase media alta ¿no? con título universitario etcétera etcétera decía y la gente vota con el bolsillo volvíamos a plantear este tema mira la corrupción nunca 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 pagó dividendos en una elección la corrupción lo cual también es terrible lo cual también es grave no es para dejarlo de lado yo estoy de acuerdo pero no paga dividendos la corrupción la corrupción lo que sí paga dividendos es la economía o la política en algún momento puede ser que haya una conjunción entre economía y política ¿por qué ganó la alianza en el año 2009? porque proponía convertibilidad con menos corrupción y con más ética y con más sensibilidad social y voló por el aire pero no pero había una pero la economía estaba presionando fuerte la gente tenía terror que la convertibilidad se caiga claro en ese momento si estaba todo dolarizado los créditos había mucho temor por ese tema exactamente entonces hoy lo que va a pasar es si gana la economía la promesa incumplida de la economía la promesa de pobreza cero que después aclaró que era dentro de 20 años o 30 que era un objetivo a muy largo plazo si Macri decía en campaña lo que iba a hacer Macri no gana Roberto no te quiero llevar atrás en el tiempo pero me haces acordar en la década del 90 cuando Carlos Menem decía si yo decía lo que iba a hacer no me votaba nadie exactamente exactamente eso es lo mismo porque imagínate si vos le decías a la gente que la economía iba a pasar esto que para poder salir porque si hay algo que se le podían criticar muchas cosas al gobierno anterior estoy hablando de Cristina el estilo porque el problema es con Cristina no con Néstor si vos preguntás a la gente Néstor fue un gran presidente y Néstor se fue con 60% de imagen positiva está bien cuando murió subió a 75% eso es lógico si por eso te iba a meter esa anécdota sincera obviamente irrespetuoso con la figura de una persona fallecida pero digo viste que a veces también la muerte eleva algunos cánones de aceptación porque tal vez digo en 20-30 años esto se lo escuché a Julio Blanc diciendo que en 30 años tal vez la mirada de los actuales mandatarios también cambiaría hasta del propio Macri es que es así y vos fijate que fue tan importante y le dio tanta fuerza a todo el sistema político la muerte de Néstor Cristina sacó el 54% con una frase de campaña que era la fuerza de Cristina que era la viuda te acordás vestida de negro que iba a seguir con su fuerza de una mujer que quedó sola iba a seguir con el proyecto de Néstor aprovechando ese 75% de imagen positiva de Néstor y Cristina sacó el 54% de los votos imagínate hoy que estamos hablando que en el mejor de los casos Cristina podría arañar el 40% volvamos a los votos entonces me decía seguro el último sondeo 24 Cristina 24-25 Bullrich después te hablo de este tema y por abajo de 17-18 más o menos viene Massa que tiene que reposicionarse y viene una pelea bastante difícil para Massa en este momento porque Massa llegó a estar primero en las encuestas de provincia ahora vos sabés que es un hallazgo tu dato Roberto porque hay dos encuestadoras que lo dan segundo a Massa con el conformado un país que es esta agrupación con Margarita Stolbizer y lo darían tercero al gobierno esto a vos no te aparece no a mi no me está apareciendo porque hay mucho voto cambiemos digamos y acá viene el tema no es que hay una estructura si vos preguntás hay una pregunta que nosotros hacemos antes que es usted a quien votaría un candidato opositor a un candidato oficialista o no sabe no contesta entonces ahí empieza el primer tema el oficialismo tiene una posibilidad de crecer hoy en la provincia de Buenos Aires hasta 34% 35% posibilidad de crecer esto no quiere decir que crezca claro y tiene un piso un piso 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 que es lo que está midiendo en este momento 24-25% bien este es el primer dato a tener en cuenta es como el voto duro de cambiemos en la primera vuelta de la presidencial pasada exactamente eso lo sigue teniendo y especialmente en el interior de la provincia en algunos lugares donde cambiemos está más complicado y ahí viene la gran pelea por eso pensá que va a ser una pelea muy territorial esta claro en cada municipio en cada municipio se renueva el consejo deliberante un intendente que pierde el control del consejo deliberante es difícil que llegue al final de su mandato claro entonces el terror por el corte de boleta hubo mucho corte de boleta en la ley anterior por eso pasó lo que pasó a mí me parece un gesto de inteligencia ciudadana seguramente me van a batallar de todos lados diciendo no tiene que haber cohesión tiene que haber unidad pero digo que una persona lleve una tijera un cuarto oscuro tal persona me gusta para esta función y tal otra para la otra y se arriesgue a ese mix me parece muy sano no pero hubo mira el corte de boleta fue tan tan violento en la provincia de buenos aires que a pesar de que María Eugenia Vidal le ganó a Aníbal Fernández si Macri no le pudo ganar a Scioli porque cortaron le cortaron la cabeza también al presidente o sea no votaron presidente votaron en blanco por eso hubo un corte de boleta muy grande que tenía que ver con este tema y que estaba relacionado con la lapicera de Cristina con este digo la lapicera la lista si la lista del armado que hoy por hoy todavía el armado que hoy preocupa bueno y me parece que hoy los intendentes incluso los que tienen poder los intendentes los varones del justicialismo estoy hablando si que todavía tienen su distrito ganado los que lo han perdido y lo quieren recuperar van a jugar muy fuerte yo te digo distritos como Lanús como Quilmes históricamente peronistas este 3 de febrero claro históricamente peronistas ganados por el por Cambiemos hoy van a ser muy peleados seguramente seguramente se está pensando el 2019 y esto se está acomodando los números que yo te dije no son definitivos no por eso igualmente Roberto te iba a decir eso justamente te vamos a estar invitando cada tanto aquí a Bremer Directo porque los datos en cada sondeo van a ir cambiando seguramente y después del 25 de junio ni te cuento es que ahí es donde se larga la verdad de la milanesa porque una cosa es que esté Cristina hay que ver con quién está quiénes son los intendentes que terminan apoyando y el otro dato muy importante que hay que tener en cuenta es si hay unidad o no hay unidad claro el peronismo hoy el peronismo en su conjunto no hablemos todavía del randacismo que está todavía dando vuelta alrededor de este tema está esperando la unidad claro quieren que randazo esté adentro de las listas y hay un coqueteo me parece que eso y hay un coqueteo se va a dar en pero no rápido hay que guardar expectativas exactamente y Cristina coqueteó y Cristina de alguna manera coqueteó con todos porque vos lo dijiste al principio Cristina en el reportaje dijo y bueno fueron ministros míos yo tampoco puedo hablar mal de él sería hablar mal de mí y está hablando no solamente de randazo también está hablando de Alberto Fernández y en algún momento también de Massa pero hoy estuvimos con el licenciado Daniel Arroyo y nos dijo que la posibilidad de unirse justamente a Massa ya es un sueño porque ya armaron un articulado con Stolvice no, no, no Massa olvídate por eso te digo Massa está fuera se corrió del peronismo no, no eso qué duro ese título y eso fue hace bastante hace mirá yo diría que hace cerca de 10, 11 meses en la convención que hicieron en Parque Norte en el llamado entonces todavía Frente Renovador cerró esa convención la cerró Massa con Stolvice es verdad eso ya está decidido hace mucho tiempo en Massa y por eso hizo que muchos dirigentes empiecen a correrse lentamente porque veían el último que iba a irse y al final se quedó fue Felipe Solá pero a Felipe Solá hace 10 días lo daban ido es verdad Roberto como siempre un placer hablar con ustedes estamos en contacto porque realmente cada semana va a cambiar el panorama y ni te cuento llegando a las PASO cómo se va a poner la historia muchas cosas van a pasar y en muy poco tiempo un gran abrazo un abrazo para ustedes Roberto Bachman pasó por Bremer Directo Estás escuchando Bremer Directo Canta corazón que mis ojos ya nacieron por aquí que he soñado con su risa que he pasado por su casa que ha venido porque quiere ser feliz Canta corazón que el amor de mis amores ya está aquí que he guardado en cada carta que he guardado en cada carta que escribí con las palabras que sembraste en cada beso que te di y con el tiempo te pensaba cerrada mis manos y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver Te lo dije cantando Te lo dije de frente que volverías conmigo Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando Te lo dije de frente Y que sin mis besos no puedes empezar una mañana y sacarme de tu vida y de tu mente Canta corazón que en la vida estaba escrito que ella y yo éramos abril y marzo una gota en el desierto que íbamos a estar tan juntos como la luna y el sol Y con el tiempo te pensaba cerrada mis manos Y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años Y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver Te lo dije cantando Ay, pero dije de frente Y que volverías conmigo Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando Ay, pero dije de frente Y que sin mis besos no puedes empezar una mañana y sacarme de tu vida y de tu mente Te lo dije cantando Ay, pero dije de frente Y que volverías conmigo Volverías porque no quieres perderme Te lo dije cantando Ay, pero dije de frente Y que sin mis besos no puedes empezar una mañana y sacarme de tu vida y de tu mente En el aire, Bremer en directo En la frecuencia de la información Pensando en ustedes Pensando en nosotros Bueno, vamos a hablar de realidad laboral Una realidad compleja, indudablemente Y hay sectores muchos más vulnerables Lo hablábamos con Daniel Arroyo En relación a las personas que hacen changas Además de tener un plan como para redondear un número que les permita llegar a fin de mes Y también es el caso del servicio doméstico Aquellas empleadas que diariamente hacen el sustento y hacen la calidad de vida de muchísimos hogares y que en muchísimos casos no están inscriptas Estamos por eso en diálogo con Diego Cutiñola que es contador y que vamos a hablar específicamente de este tipo de empleo Primero te quería consultar cuál es el nivel aproximado de porcentaje de inscripción de la actividad Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Un placer por estar acá con vos Igualmente La realidad es que no hay datos oficiales hay trascendidos está hablando que un 30% de la actividad está regularizada pero bueno la verdad es que no tenemos un dato de AFIP que haya salido con esto Sí La realidad es que en los últimos años ha aumentado muchísimo la formalización de esta actividad desde allá del 2014-2015 que se sacó un estatuto nuevo se empezó a trabajar sobre el tema se le dio nuevos beneficios se pasó este estatuto que era antes a la ley de contrato de trabajo Exacto Se hicieron un montón de medidas que alentó a la formalización de la actividad Al blanqueo, digamos ¿Cómo se habla ahora del blanqueo? Sí En el servicio doméstico estamos hablando de 2014 en el último año y medio ¿La actividad siguió, digamos incrementándose el blanqueo o se detuvo? Sí Siempre sigue a pasos, digamos, lentos pero hay un gran ayuda que va sobre ese camino que es la deducción en el impuesto a las ganancias ¿No? Toda la gente que tiene una persona que los ayuda en la casa Sí y trabaja en relación de dependencia o paga impuesto a las ganancias tiene como gran beneficio poder deducir de impuesto ¿Qué es lo que puede deducir? ¿El sueldo total o un porcentaje? El sueldo total más las cargas sociales con un tope Ah, bien Con un tope Entonces eso al poder deducir de impuesto bueno mucha gente se ve intentada a blanquearlo para además de darle el beneficio y estar cubierto ante un riesgo poder deducir de impuesto entonces hay un cálculo que se hace que está muy bueno que es lo que vos pagás por tenerla en blanco de cargas sociales al poder deducirla terminás ahorrando más plata no sé si me expliqué Claro que es un beneficio para el mismo empleado Uno dice no tenés ninguna justificación para blanquear Siempre te va a convenir tenerla en blanco porque Ahora una pregunta que le puede pasar a muchas personas dice tengo una señora que me asiste en la casa que me da una mano dos veces por semana tres horas cada vez ¿Cuál es el límite entre la posibilidad voluntaria de inscripción y la obligatoriedad de inscripción? Bien Hay una tabla que habla de de 6 a 12 horas semanales entre 12 horas y 16 horas y más de 16 horas semanales y en base a esa tabla se define el costo ¿No? Bien Vayamos por el costo mínimo entre 6 y 12 horas Estamos hablando de 280 pesos 300 pesos porque también hay que sumarle el componente de la ART Claro mensuales ¿No? Hasta los casi 900 pesos 800 pesos más o menos que termina costando que se forman de 684 pesos mensuales más el costo de la ART Pero eso es para una persona que trabaja todos los días más de 16 horas semanales Bien Para el primer entonces el primer componente es bueno tenerlo en cuenta si estás escuchando Conexión Abierta y lo que está diciendo el doctor Diego Cutiñola que si tenés una persona que te dé una mano voluntariamente o tenés la obligación de inscribir No está la obligación Está la obligación Está la obligación Tenés la obligación de inscribir pero el costo es mínimo y lo descontás de ganancias Totalmente Totalmente y los que tienen como planteas tu caso pocas horas semanales Sí Tienen más beneficio porque permite deducir casi todo lo que pagan porque el tope queda más lejos Claro Claro O sea son un sueldo más contenido Y qué le da a la señora o a la empleada Yo siempre digo señora cuando puede ser un señor como sé que los hay de empleo doméstico Sí Más personal de parque que digamos que arregla el jardín la actividad en sí está más orientada a las mujeres O sea pero un tema O sea O sea O sea O sea el piletero puede ser más hombre trabajo más de fuerza capaz que a veces Yo para digamos no estratificarlo porque hay veces que puede haber un hombre que haga tareas domésticas que sé que lo hay y está todo más que bien pero digo ¿Qué beneficios le llegan a ese empleado? Bien Porque tampoco es cuestión de pagar para que después vaya a una obra social donde no lo atiendan Sí El principal beneficio es la obra social como vos lo planteás Estar cubiertos que se puedan atender Conozco muchos casos de que realmente se han atendido y se han atendido bien Depende también en la zona geográfica que presten actividad ¿Cuál es la obra social? La obra social es del personal de casas particulares Bien ¿Tienen alguna clínica o son todos servicios tercerizados? Tienen clínica en capital tienen una sede en capital que quedan a calle Charcas Ahora el problema es cuando vas más al interior del país Que ahí ya no hay tanta prestación Claro No hay tanto servicio Entonces en Provincia de Buenos Aires sí hay en el Conurbano sí hay también atención pero bueno a medida que uno va yendo a las provincias bueno se empieza a complicar un poco más la atención pero bueno es una actividad que está creciendo Ahora supongamos que hay alguien que no tiene contadores un empleado en relación de dependencias y para esto necesita alguien que lo asista porque los mundanos normales como yo nos dan la planilla de cómo se llama de la AFIC que metete que hay una clave que si yo ya nos perdimos ya sentimos que la computadora nos coptó este pueden pedir una asistencia por ejemplo a vos ¿sí? ¿y cuál es el costo? y si el costo es mensual si vos todos los meses le cobras algo por liquidarle el sueldo a esta empleada bien nosotros desde la empresa prestamos un servicio a los empleados de empresas y los empleados de empresas pueden consultar tienen un servicio para consultar una de estas temáticas por ejemplo y después en forma independiente desde el estudio también asistimos no es nuestra principal actividad pero sí tenemos un sistema de liquidación como vos planteas el caso para que vos puedas digamos solicitar la liquidación y la asistencia más que nada con tenerte a vos en las dudas ¿corresponde a que le pague el grado extra? ¿no corresponde? ¿corresponde a que le pague Inaldo? ¿qué pasa con los feriados? bueno todas las dudas que se van generando y funciona bastante bien y si no uno si digamos quiere hacerlo sin contratar a alguien la página de la AFIP da un montón de información está muy buena ah no es complicada porque yo viste que le tengo un poco de alergia tecnológica a ver si te das mania lo sacas si te das mania lo sacas hay muchos instructivos ¿no? te tenés que suscribir hay un registro que tenés que hacer en la página web de la AFIP para digamos tener la constancia de alta de la empleada claro pero bueno con todo eso digamos te decía la obra tenés la obra social tenés aporte para la jubilación mínima el día de mañana va a poder computar aportes y después tenés toda la cobertura de la ART en el caso de que se accidente en tu casa que es buenísimo ¿no? está bueno eso está bueno teléfono de contacto o mail de contacto del estudio www.profesia con doble s punto com punto ar es la empresa que brindamos el servicio y si no desde el estudio estudio ANC punto com punto ar buenísimo muchísimas gracias no por favor gracias a vos Diego Gutiñola entonces de profesia metete en la página averigua y es fácil y la mejor forma de querer y respetar a la persona que te quiere y te respeta y te cuida todos los días en la actividad más cercana vos yo siempre digo algo las personas que te acomodan los cubiertos en el cajón de los cubiertos o para ir a un rango más íntimo que doblan tu ropa interior debes ser una persona honrada por vos porque es la persona que digamos ejerce el cuidado más próximo más cercano que cuidan a tus hijos para ir a un tema muchísimo más dedicado que es lo principal es lo principal muchas gracias Diego por favor seguimos en Bremer Directo información análisis y buena música para construir imágenes propias con Bremer Directo Luis Bremer está en Radio Conexión Abierta tanta soledad tanta malta tanta lejanía tanto no poder tanta nada tanta despedida tan dolor de puertas cerradas tan dolor que humilla pero en su piecita delata esa musiquita esa musiquita del pueblo esa musiquita tan arrastradita que suena tan arrastradita como te acompaña y te mece como te acaricia y como te devuelve a la vida esa musiquita gira con su sombra bailando esa musiquita vuela estremecida su falda vuela estremecida desde que recuerdos la salva mágica y sencilla llena de temblores dulzones esa musiquita esa musiquita del pueblo esa musiquita tan arrastradita tan arrastradita que suena tan arrastradita como te acompaña y te mece como te acaricia como te devuelve a la vida esa musiquita esa musiquita esa musiquita del pueblo esa musiquita tan arrastradita que suena tan arrastradita como te acompaña y te mece como te acaricia y como te devuelve a la vida esa musiquita esa musiquita donde todo se ve y poco sienten el verdadero significado de las palabras Bremer Directo te acompaña bueno muchas gracias Luis y este agradecimiento es por hacer conocer comentar sobre mi libro Mindfulness los 7 principios para sanar y reinventar tu vida hoy sabemos que a pesar de que hay cientos de libros seminarios talleres guías de autoayuda a menudo nuestra vida sigue llena de sufrimiento la actividad diaria y el vértigo o el estrés al que estamos sometidos son la causa principal de nuestras enfermedades y de una sensación de insatisfacción permanente en la actualidad se difunde el Mindfulness como una práctica de atención plena sin juzgar lo que sucede y de vivir en el momento presente el Mindfulness no es solo una práctica para calmar la mente y obtener paz es también una experiencia vivencial y poderosa que puede cambiarnos para siempre y llevar nuestra vida al siguiente nivel esta es la propuesta de nuestro libro Mindfulness los 7 principios para sanar y reinventar tu vida también aquellos que quieran en tu audiencia conocer un poco más sobre este tema pueden ingresar a la web www.adrianjaime.net www.adrianjaime.net y suscribirse obtener recursos gratuitos prácticos y efectivos para volver al eje a la sonrisa y el disfrute también pueden bajar una aplicación que está tanto en Play Store como en App Store y se llama Calma tu mente Calma tu mente doctor Adrián Jaime una aplicación muy práctica muy sencilla muy linda muy cálida para aprender a respirar para aprender a volver al eje para conectarnos con nuestra esencia bueno espero que puedan disfrutar del libro que puedan explorar en estos nuevos recursos y encontrar el camino que muchas veces dejamos de transitar que es hacia nosotros mismos muchas gracias Luis te mando un abrazo grande estamos conectados con Bremer Directo bueno como te habrás enterado fueron fue el acto el acto principal si por el 25 de mayo no ocurrió el jueves sino que fue trasladado al día sábado en la zona de Palermo venía el Libertador toda la zona cercana al hipódromo y 25 cuadras más aproximadamente ya desde el viernes hubo un área un área aérea liberada como para poder hacer la prueba de aquellas acrobacias aéreas que se hicieron en función del acto del día sábado luego el sábado muy tempranito desde las 8 de la mañana orquestas militares la fanfarria haciendo unos ruidos interesantes a ver la fanfarria bueno todo transcurría con mediana normalidad hasta que en la bandera más importante que daba marco al palco central del acto figuraba 1816 2017 digo solo bastaba con ir a a un primario público bastaba bastaba haber caído en la educación pública y lo digo con ironía para darse cuenta que el 25 de mayo fue en 1810 y que el 9 de julio es de 1816 justamente se estaba conmemorando la revolución de mayo la fecha patria de la revolución de mayo y si bien tiene un componente muy importante que tiene que ver con lo militar también hubo un componente ciudadano que dimensionó de alguna manera la arquitectura social de aquella sociedad que pretendió liberarse de España todo esto no lo quiero hacer muy largo porque si no parece como una clase de historia quiero ir al punto porque a mi lo que me llamó particularmente la atención era que justamente dentro de un acto público social ciudadano la representación de la abro comillas patria cierro comillas fuese únicamente una representación militar y vos me decís tiene que ver obviamente que tiene que ver no hablo de excluir ningún tipo de representación ni tampoco la música que las diferentes orquestas de los diferentes ejércitos fueron a volcar digamos de manera generosa de manera solidaria porque estos son acuerdos para que justamente la orquesta de un ejército vaya a un país vecino como fue el caso de Uruguay cuya banda tocó en el hipódromo pero se me ocurría pensar es lo único que podemos mostrar como foto de patria como si la palabra patria que es tan incluyente que define tantas cosas de nuestra manera de ver la vida de nuestra manera de organizarnos y de ser solamente fuese una acrobacia aérea o algunas armas o gente camuflada como con ramas marchando sobre avenida del libertador en tiempos tan irritados e irritantes uno va midiendo un poco las palabras porque siente que cuando pone algo desde el otro lado van a decir y vos que vos que tenés que ver vos que querés decir que no se puede no estoy diciendo que se pueda o no se puede digo que hay un un acrecentamiento castrense en las manifestaciones políticos ciudadanas en actos públicos esto que yo pensé y me reservé porque dije para ganarme puteadas gratuitas en redes sociales vamos a esperar un poquito a ver a ver quién reacciona y hubo varios actores actrices que de alguna manera manifestaron esto tal vez con mucho más vehemencia la colega Julia Mengolini que también recibió puteadas de un lado y del otro y me asombro que fuese brutalmente agredida Griselda Siciliani Griselda Siciliani te voy a decir exactamente qué es lo que puso para que vos tengas en cuenta sus palabras que no fueron que no fueron para nada ni agraviantes ni reactivas simplemente puso ahí voy tranqui todo bien con las tradiciones pero esto no lo entiendo militares marchando un mensaje que tuvo muchos likes muchos muchos retuiteos mucha viralización y empezó ahí la lluvia y la catarata de insultos algunos de algunos colegas que me asombra mucho la reacción de un hombre linkeando a Griselda Siciliani con aquellos opositores más acérrimos de Macri aquellos que insultan a Macri cuando nunca he visto a Griselda insultar al primer mandatario de nuestro país esa asociación libre esa interpretación que hace que un colega lleve a una arena barrosa a una actriz que simplemente dijo que le asombraba una imagen que plasmaba el concepto patria únicamente en la militarización de la palabra patria llevó una catarata de insultos y realmente me apenó porque son los mismos que después hacen gárgaras con la palabra pluralismo y que sin embargo insultaron digamos en una mañana tranquila de sábado a una actriz que simplemente pensó algo muy parecido a lo que pensé yo no digo que no esté no se trata de uno u otro como decía María Elena Walsh ¿por qué la opción y no la suma? ¿qué nos representa en el concepto patria? además de la fecha histórica y en todo 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 lo que confluyó ¿sí? todo un ideario que confluyó en esa revolución de mayo que era mucho más que un ejército y un arma ¿qué otras ideas confluyeron? ¿cuáles otras deberíamos revisar? y desde aquí hasta ahora desde 1810 le digo al que imprimió la bandera con 1816 para el sábado último desde ahí hasta ahora ¿qué otras cosas fueron nutriendo este concepto para que hoy en el 2017 como argentinos cada uno de nosotros y todos en nuestro conjunto signifiquemos la palabra patria porque si no parece que la patria es de unos o de otros yo tengo una idea I have a dream como decía ese líder pacifista que la patria sea de todos en paz en convivencia y el respeto en el aire Bremer en directo en la frecuencia de la información pensando en ustedes pensando en nosotros Bremer directo porque en el reflejo siempre estás ahí suelo andar de noche como un vagabundo naufragando ciego en este mar profundo de sentirte tanto y no tenerte aquí te extraño y me siento solo si no estás conmigo aunque vas prendida en todos mis sentidos todos los rincones de mi pensamiento te amo con la vida entera con el alma mía segundo a segundo te amo día a día con cada latido de mis sentimientos quiero que me entiendas todo lo que digo quiero que lo escuches en esta canción todo lo que tengo todo lo que vivo ya no vale nada no tiene sentido si no escucho si no escucho el brillo de tu dulce voz te extraño y me siento solo si no estás conmigo aunque vas prendida en todos mis sentidos todos los rincones de mi pensamiento te amo con la vida entera con el alma mía segundo a segundo te amo día a día con cada latido de mis sentimientos ojalá tu abrazo fuera un cielo eterno ojalá mi mundo terminará en ti gracias a la vida y a Dios que te tengo y que puedo darte lo mejor de mí te extraño y me siento sola si no estás conmigo Marcela Morelo y Abel Pintos en Bremer Directo en esta mañana apacible sin embargo viste cuando las mañanas son apacibles hasta que aparece un dolor y ahí vos empezás a cambiar hasta la mirada del día es decir realmente este lunes vino de Cristo es horrible que me pasa te empieza a cambiar el carácter entonces antes de enroscarte un poquito más mejor resolverlo por lo pronto si tiene que ver con la rodilla cada vez más encuentro a colegas de mi misma edad con generacionales 40 años que hacen la típica che fui a jugar al fulbito pero nunca me pasa nada y me está doliendo la rodilla para eso estamos hablando con el amigo Horacio Cufreo Horacio muy buenos días ¿qué haces Luisito? ¿cómo estás? buen día ¿cómo va? ¿todo bien? todo bien gracias a Dios hoy vamos a dividirlo en dos áreas en los problemas crónicos de rodilla y en aquellos amigos de más o menos 40 años que creen que tienen 20 no precalientan y van a jugar al fútbol y vuelven destrozados bueno eso del precalentamiento en realidad para la rodilla no tiene mucha mucha historia a ver vamos a a diferenciar está muy bien lo que dijiste vos de diferenciarlo nosotros tenemos dos huesos fundamentales en la rodilla que uno es el fémur que sería la parte alta de la pierna lo que viene desde la cadera hacia abajo y el otro es la tibia que es el otro huesito que va desde la rodilla para el lado del pie a su vez ahí hay otro hueso que se llama peroné pero que ese no tiene actividad en la articulación o sea que tenemos dos huesos los cuales soportan todo nuestro peso menuda responsabilidad una tremenda responsabilidad tienen y nosotros las maltratamos realmente las maltratamos más allá de que no las maltratáramos esos dos huesitos tienen una como si tuviera una capa que las recubre que se llama cartílago y entre ese cartílago hay dos elementos que son los que permiten la amortiguación que se llaman meniscos todo esto con el transcurrido del tiempo obviamente se van afinando se van desgastando por una cuestión lógica de edad ahora si a su vez nosotros le vamos cargando kilos le vamos cargando peso le vamos cargando impacto o sea sin estar preparados o capacitados porque no sabemos hasta donde podemos porque cada cuerpo es diferente cada biología es distinta cada fisiología es distinta de nuestro cuerpo vamos lastimándolas pensemos que cada kilo que nosotros tenemos de más para una estructura de cada cuerpo supongamos que nuestro cuerpo está preparado para 70 kilos si andamos en un margen de 5 kilos 4 de más 4 de menos no va a pasar nada pero si le cargamos 10, 15 kilos cada kilo de eso que teníamos como margen es como si tuviéramos 10 kilos en cada rodilla de más entonces si yo tengo 10 kilos de más tengo 100 kilos de presión extra que arrastro permanentemente en cada paso por consiguiente esos meniscos por consiguiente esos ligamentos por consiguiente ese cartílago se va a deteriorar rápidamente y se transforma en una artrosi de rodilla y después terminamos a lo mejor en un reemplazo ¿qué es un reemplazo? poner un elemento inorgánico que es de metal de titanio que cumple la función de lo que nuestro organismo debería estar cumpliendo esa es la parte crónica la parte aguda bueno un esguince de rodilla yo quiero girar rápidamente y siento una puntada violenta en la rodilla me esguince o tengo un pellizco en el menisco a veces es quirúrgico a veces no pero todo esto el cuerpo te lo avisa se inflama se calienta aumenta la temperatura no es que pasa sin que te des cuenta hay preavisos antes de que aparezca el dolor agudo siempre siempre te está avisando el problema está que nosotros nos prestamos atención a veces a esos mensajes que el organismo nos da y bueno y eso es lo malo y por lo general estos amigos que tenés vos que jugar al fútbol para contrarrestar esas molestias se toma un antiinflamatorio un analgésico una cremita esto aquello lo otro lo cual no es una solución es algo transitorio y momentáneo porque esta patología se va a insertar en ese organismo y va a ir evolucionando sin poderla detener entonces es muy importante que cuando hay un aviso tengamos la consulta y tengamos la evaluación adecuada y saber también que es muy importante que estos cuadros que son en algunos casos crónicos y en otros agudos crónicos cuando viene arrastrándose en el tiempo y agudos cuando aparece en forma espontánea inmediata se pueden tratar hoy con aparatología sin tanta medicación sin efectos secundarios sin ser agresivo y que le puede devolver gran calidad de vida a las personas sin tener que estar lastimando otras zonas de nuestro cuerpo como puede ser el hígado los riñones el estómago hay gente que se da alibuprofeno de una manera los otros días bueno son caramelos hoy ibuprofeno 600 un colega y amigo le dio porque empezó el gimnasio como empiezan todos de movida queriendo ser luz ferriño y cargando barras de ciento y pico de kilos y terminó con nada con varias lesiones y se daba dos de 600 le dije cuidar el estómago porque esto produce sangrado digo no solamente el estómago o sea tiene también una acción de con cierto grado de anticoagulante o sea que puede aligerar muchísimo la sangre las plaquetas y un montón de cosas hay que tener cuidado nosotros lo mismo que el diclofenac y de paso lo dejamos a la gente para que lo tengan sí vamos y compramos un diclofenac y a lo mejor no sabemos que hay dos clases de diclofenac uno se llama potásico y otro se llama sódico por lo general uno compra diclofenac y le dan el sódico y a lo mejor la persona es hipertensa y no solamente que está tomando algo que no sabe ni para qué lo está tomando sino que a su vez le puede aumentar su poder hipertensivo hay que tener cuidado es muy importante el tema este yo no me canso nunca de decirlo uno dice bueno uno quiere llevar agua a su molino no es eso simplemente que la gente sepa de que no se tiene que automedicar que tienen que hacer la consulta que tienen que tener una evaluación adecuada y que si hay tratamientos en los cuales no utilizan medicación y que si deciden hacer eso sepan que top es una de las posibilidades para hacerlo Horacio ¿cómo se pueden comunicar contigo? me diste el pie y todo hay todas las formas telefónicamente al 0114 905 1300 bien luego por facebook top alternativa t de Teresa o de Osvaldo b larga alternativa y si no en cualquier buscador ponen lo mismo y van a poder ingresar y ahora lo pongo también en mi twitter para que la gente se linke y te haga las preguntas necesarias y vayan y consulten porque es muy claro lo que acabas de decir y te aseguro que hay más de un oyente que le va a prestar atención porque nunca hubiesen relacionado el diclofenac con haber tenido un pico aún mayor de presión teniendo medicación para la presión y ahora lo estás relacionando de una manera clarísima y te voy a mandar a mi productor Horacio que lo tengo lesionado hoy bueno no hay problema no hay problema un gran abrazo como cada semana chau Luisito un gran abrazo cuídate Horacio Cufre hasta luego Horacio Cufre de toda alternativa consulta ahora lo pongo en mi twitter pero es importante lo que dice viste que hay momentos donde queremos la resolución rápida pero esto nos pasa en la vida con todo nos pasa con la política que queremos un candidato providencial que venga a rescatarnos de nada del bajón y del problema económico que tenemos queremos un médico que resuelva en una sesión y con una pastilla todo bueno no es así hay que darle tiempo y trabajo a algunos temas pero lo importante es que la salud está al final del camino seguimos en Bremer Directo Bremer con imagen sonora real viva única y en directo Luis Bremer está en Radio Conexión Abierta no sabes como te deseo no sabes como te he soñado si tú supieras que me muero por tu amor y por tus labios si tú supieras que soy sincero yo soy derecho y no te fallo si tú supieras lo que te quiero podría verte todo hasta mis ojos si tú supieras lo que te deseo pero tú ya tienes otro tipo frío y aburrido un tonto que es un reprimido eso no te pega a ti no te va oye mi amor no me digas que no y vamos juntando las almas oye mi amor no me digas que no y vamos juntando los cuerpos conmigo conmigo tú alucinarías como no conmigo tú hasta el fin del mundo contigo yo me perdería contigo yo quiero todo y nada me digas pero tú ya tienes otro tipo frío y aburrido un tonto que es un reprimido eso no te pega a ti no te va oye mi amor no me digas que no y vamos juntando las almas oye mi amor no me digas que no y vamos juntando los cuerpos oye mi amor no me digas que no y vamos juntando las almas oye mi amor no me digas que no y vamos juntando las almas un abrazo a toda la gente del Inca si le vamos a pedir a la gente del Inca que tenga un poquito un poquito de nada de cuidado por lo pronto en el Twitter en las redes sociales porque confundieron a Andrés Percivale de quien voy a hablar en un ratito nada más fallecido esta semana con Carlitos Perciabale el cómico si por un lado por un lado el periodista y por otro lado estamos hablando del capocómico en su Twitter y también van a cerrar uno de los cines del instituto el arte de cinema que está en constitución los empleados hay tres empleados hablé con los tres y lo que me dijeron es que le costó muchísimo llevar público a esa sala fácil seis años que costó remar ese espacio en el medio de una zona muy picante para que tomaran los vecinos de ese barrio el cine como parte de su acervo social parte de la fisonomía del barrio y la fisonomía cultural del barrio es por eso que van muchos abuelos que a veces van a ver dos o tres películas que viven solo y el cine pasa a ser casi como su vida como también estudiantes entonces no tiene ninguna respuesta de la actual Inca recordemos que Alejandro Caceta fue directamente sacado de la función de presidente del Inca cuando fue votado en este gobierno dentro del gobierno de Mauricio Macri por toda la industria sin embargo lo sacaron y luego renunció el decano de la escuela de cine del Inca dos temas entonces cautela por lo pronto en las redes sociales no confundir a un querido y gran periodista un caballero un caballero del medio como Andrés Percivale una persona que estuvo en coberturas periodísticas históricas de la humanidad desde la Argentina fue nuestro representante con otro querido amigo como Carlitos Perciavales vivo que es un capo cómico que vive entre Uruguay y Argentina ahora si te pido la música de él la música del Chavo soy mi chispopio bueno sin faltar el respeto esto es con humor con humor y con buena onda Durán Barba rechazó el pacto de la Moncloa hay como dos líneas muy pujantes hay una grieta dentro del gobierno aunque no les guste la palabra grieta que son un poco los más conciliadores los que hablan de un discurso más político por ejemplo Rogelio Frigerio y por otro lado tenés a los de Andrés Marquitos Peña que piden justamente un pro cada vez más puro medidas cada vez más verticalistas y que tengan que ver con el concepto de gobierno de Mauricio Macri en medio de esta disputa surgió la posibilidad de armar un pacto de la Moncloa un acuerdo social y político para que en medio de una grave crisis social como la que estamos viviendo todos formaran parte pero esto no significa un co-gobierno significa justamente un toma y daca con las autoridades políticas del país en función de un momento delicado donde por ejemplo vuelve a caer casi 4% la actividad industrial de las pymes de las pequeñas y medianas empresas bueno finalmente Durán Barba se negó a esto y dice que hay que ir por más hay que ir desde la línea ideológica del gobierno y que la economía no determina la futura elección se cumplirá en este momento yo tengo un respeto Durán Barba porque creyó en su propuesta de campaña promocional haciendo que Mauricio Macri con todas las contingencias y coyunturas del caso llegara a la presidencia o sea desde ese lugar no le voy a quitar mérito pero en este caso en un momento social tan delicado y económicamente tan delicado ¿tendrá razón nuevamente? Donde todo se ve y pocos sienten el verdadero significado de las palabras Bremer Directo te acompaña Luis Bremer está en Radio Conexión Abierta Otra vez no me la vas a hacer amor Esta vez no te entrego mi corazón Ya estuvo bueno que jugaras conmigo El culpable fui yo por querer tu amor Si yo hubiera sabido un poquito un poquito no me hubiera metido no me hubiera metido contigo por ese caminito Si yo hubiera sabido Si yo hubiera sabido un poquito no me hubiera metido no me hubiera metido contigo por ese caminito Y tú papá Aquí estoy Mientras esta pista suene te digo amor aquí le van a dar igual Estuvo bueno que jugaras conmigo El culpable fui yo por querer tu amor Si yo hubiera sabido un poquito no me hubiera metido No me hubiera metido contigo por ese caminito Si yo hubiera sabido un poquito no me hubiera metido No me hubiera metido contigo por ese caminito Y tú Eres una hermosa y grata De tu juego no se trata Desde hoy no me haces falta Y tú Eres una mentirosa Te convertiste en otra cosa Bella pero peligrosa Y así no se puede amar Aquí estoy Mientras esta pista suene te digo amor aquí le van a darle guarda Aquí estoy Mientras esta pista suene te digo amor aquí le van a darle guarda Y tú Eres una hermosa y grata De tu juego no se trata Desde hoy no me haces falta Y tú Eres una mentirosa peligrosa Te convertiste en otra cosa Bella pero peligrosa Y así no se puede amar Eres una hermosa y grata Estás escuchando Bremer Directo Volvió Rocío Oliva a la Argentina luego de pasar cuatro días en Dubái y dijo Diego me ama además que agregó si me separo de él no es por ella en alusión a Yanina Maradona Oliva a la vez iniciaría acciones legales contra la hija de Diego Entender la dinámica familiar de Diego Yanina Dalma Rocío Verónica Claudia y toda la historia sería como entender el entramado que genera inflación en la Argentina casi es imposible así que digo interpretaciones desde por medio es curioso que Diego habilitó a las hijas a hacerle juicio a Rocío pero luego Rocío vuelve a Dubái le da un par de besos se reconcilia y ahora la que es habilitada a hacerle juicio a la hija es la propia Rocío es casi esquizofrenizante poder convivir en ese clima sin embargo siempre respeto y cada vez más la posición de Dalma y de Yanina que en medio de una familia que es la que tocó como a cada uno nos ha tocado una familia distinta han sabido conservar cierto equilibrio lo cual siempre siempre lo valoro por otro lado en un ratito vamos a estar hablando de que hoy vence el plazo de los laboratorios proveedores del PAMI para seguir dando medicamentos con descuento a los jubilados hay algo muy curioso que ocurre por estas horas que por un lado está venciendo el plazo el PAMI el gobierno a través del PAMI está tensando la situación para que los laboratorios reclamen un poco menos y puedan acordar una continuidad de prestaciones por menos pago porque si le piden la totalidad de la deuda indudablemente por hoy al gobierno se le complica pagarla son miles de millones de pesos pero por otro lado la forma de combatir a los laboratorios o de desanimarlos porque el PAMI sigue siendo uno de los principales compradores también es decir que hubo muchas facturas truchas que hubo corrupción en administraciones anteriores digo en el medio de esta calecita partidaria también hay una calecita judicial cuando a veces los problemas del día a día deben ser resueltos porque si el entretenimiento con ese show que tiene que ver con las demandas cruzadas resolviera algo en el hoy por hoy pero lo aplaudimos todos de pie sin embargo los abuelos los más vulnerables los que no llegan a fin de mes porque su ingreso mínimo está muy por debajo de su canasta de subsistencia aún en el escalafón mínimo de todo de toda esta enorme escalera social tienen que vivir con temor de perder algo tan indispensable como la compra de los medicamentos en estos casos yo me pongo a pensar no tuve la oportunidad de vivir esa experiencia maravillosa que es con los abuelos pero pensemos en aquellos abuelos que no fueron abuelos de sangre pero si abuelos del alma que no tienen que tomar la pastilla para la presión como entretenimiento sino para la sobrevida hay toda una lectura cuando uno quiere proteger algo y desprotege otra cosa no quiero irritarme pero voy al mismo punto cuando hubo un conflicto con el fútbol el dinero apareció de abajo de las baldosas cuando se acordó con las mineras una industria que genera muy poco empleo que contamina los cerros donde después queremos plantar alimento y donde todas las regalías se van al exterior se hizo en menos de 12 horas cuando se puso en duda el subsidio a colegios privados que cobran hasta 30 mil pesos la cuota por ejemplo en el barrio Belgrano colegios que dependen de la iglesia católica hubo un decreto y en contraposición a eso cuando no se acuerda con los docentes sentándose en serio sin chicanas ni de un lado ni del otro para intentar acordar que los pibes puedan aprender los pibes más humildes aunque no pueden pagar 30 lucas de cuota por mes la cosa se dilata mes y medio operativo desgaste cuando los abuelos corren riesgo de no recibir la medicación juguemos al show judicial esas prioridades definen una línea de acción política claramente lo cual no es bueno ni es malo según desde donde se mire yo tendré mi mirada sobre eso y vos tendrás la tuya pero si podemos hacer énfasis en que raro que cuando parece no haber plata para nada y hay un conflicto con algunos sectores por ejemplo el fútbol la plata aparece que cuando parece que no podemos seguir recortando justamente estas regalías donde el subsidio es importante y donde tenemos que ponerle un impuesto a algunas actividades para poder solventar un estado aunque sea enorme aunque sea sufra elefantismo no importa hoy por hoy es el estado que tenemos y es el que recibiste porque si no no te postulas parece que es rápido darle el free el free pass a las mineras y por otro lado las pymes siguen cayendo es tan complejo el día a día pero lo que está claro es que según a quien cuides estás dando un mensaje político muy claro espero que cuiden a los abuelos mal llamados abuelos porque para mí son una población activa a nuestros jubilados que mañana te lo prometo te lo prometo mañana el jubilado vas a ser vos estamos en comunicación justamente por este tema y me disculpo por haber alargado un poco el comentario editorial con Eugenio Semino Eugenio muy buenos días ¿cómo estás? ¿qué tal Luis? qué placer por el saludante y escuchaba atentamente esto que muchos no quieren ver y que vos señalabas con toda claridad ¿no? sí me preocupa por un momento yo no creo que haya tanta inocencia porque creo que no estamos digamos podemos criticar muchas cosas al gobierno nacional pero que gente preparada para poder articular medidas creo que no o sea que las que aplican son las que ellos consideran más importantes ¿qué pasa hoy con los medicamentos? mira es una situación la prestacional de PAMI que excede lamentablemente el tema medicamentos que está con muchísimos problemas hubo un cambio de modelo prestacional cuando en realidad en la mitad de la gestión se cambió todo lo que se venía armando y que ya estaba mal por lo cual lo que hace esto es profundizar el estado de la recepción por parte de los beneficiarios de los servicios claro por ejemplo estamos recién entrando en los primeros días de frío y ya no tenemos cama de internación de agudos porque los prestadores muchos PAMI dependientes otros con mal servicio otros que no se le paga lo primero que niegan es la atención es decir el rehén sigue siendo siempre el quien pagó el beneficiario del rehén entonces nos encontramos con todo ese sistema de internación y demás que era por pago de prestación y que andaba mal lo cambian por cápita por lo cual ahora no es ninguna de las dos cosas ambos sistemas fracasaron en el PAMI a través de los años porque el problema es que cobren lo que corresponda que paguen en tiempo y forma y que controlen lo que porque en el PAMI históricamente existen contratos de puyeros todos hacen como que y nadie termina atendiendo al virus son medicamentos la industria de medicamentos que son nada más que las tres cámaras de medicamentos que en el año 97 se pusieron en el composo nombre de la industria se ven celebrando un contrato desde ese momento hasta el 23 de enero de este año con PAMI donde ponen el barmecum los precios y PAMI paga al punto tal que el último contrato el de enero preveía un pago mensual de 3.200 millones de pesos aproximadamente en medicamentos que es un 35% del total del presupuesto de PAMI si porque vos decís desde el 97 hasta acá y siguen los mismos contratos la industria de medicamentos en Latinoamérica es una de las que financia los sistemas políticos claro más allá de las diferencias políticas ideológicas de unos u otros si es dinero importante que está ahí exactamente entonces ahora nos encontramos que está esta puja porque este contrato se firmó el 23 de enero pero se dio se rescindió y tienen 60 días establecidos por el mismo contrato que vence el 29 de junio esa cláusula para renegociar las condiciones y entonces ahí está el tema del aprete que vamos a cortar el servicio que nos van a tener descuentos el terrorismo sobre el que pagó sobre el que sufre sobre el enfermo sobre el jubilado por una negociación comercial al punto tal que notificamos a las partes tanto a los prestadores como a las autoridades PAMI que al primer corte de servicios que haya yo los denuncio penalmente a unos y a otros ahora Eugenio ¿hay riesgo entonces de que mañana mismo o cuando pueda no haber prestación de medicamentos? No hasta el 29 de junio es negociación porque lo establece el propio contrato rescindido por lo cual no debiera haber un corte porque está por la vigencia del contrato y no pueden trasladar la discusión comercial a la prestación en ningún caso a ver Luis se va a terminar solucionando porque es un escarceo de precio la industria fijó un colchón de precio durante el año pasado fabuloso hay medicamentos que aumentaron en 150 170% hoy lo contaba en relación a unas gotas hostálmicas que uso yo y también un medicamento que también consumo de vez en cuando que aumentaron un 150% en la farmacia que es creo que Quintana tiene mucho que ver en la cadena Pharmacity y es una de las grandes cadenas es una de las grandes cadenas ahora que dependen de las grandes cadenas dependen de los laboratorios es decir a diferencia de la farmacia barrial ahora te cuento algo Eugenio a ver quiero intentar ser justo y ecuánime con esta situación hay un conocido que trabaja en un laboratorio que es un laboratorio extranjero una multinacional que durante el último año tuvo la posibilidad económico financiera de girar al exterior una cantidad inmensa de millones de dólares en regalías por sus ventas dentro del país de la misma manera digo que un estado en este momento digamos el armado político y económico de este gobierno le permite eso no le puede también de alguna manera pedir que tenga cierta contemplación con la medicación que específicamente se direcciona hacia los abuelos o a patologías que viven los adultos mayores mira a tal punto coincidimos es más yo vine planteando a nivel de que hay un reconocimiento un reconocido criterio liberal de la economía en esta etapa que lo primero que debiera hacerse es una licitación pública para que juegue el mercado claro integrando en ese juego lo que todo el mundo ha olvidado acá que hay una ley de genéricos de 2005 y que un genérico sale un 30 o 40% de lo que sale un específico de farmacia una gran ley de Ginés González García exactamente entonces está vigente nadie quiere hablar de eso claro ¿entendés? porque realmente Luis la política está tan infisionada por intereses económicos y demás que de estos grandes temas que son cuando estamos charlando hoy estamos hablando de 5 millones de personas claro de 5 millones de vidas que son los que hicieron posible que hoy podamos estar hablando que quita este país así que yo creo este aspiro que se vaya solucionando planteamos la necesidad de licitación pública que estén todas las partes sentadas en la mesa porque durante todo hasta el 23 de enero nada más que las partes eran laboratorios PAMI claro entonces que estén los genéricos que estén las farmacias que estén los laboratorios estatales que son pocos debieran desarrollarse más pero que existen en varias provincias y bueno a partir de eso que se fijen los precios con razonabilidad mirá vos decías de medicamentos hay medicamentos simples hay uno que se consume en 10 millones de comprimidos por día claro que nadie observó su aumento que es la pirineta si viene más chico el envase ahora encima efectivamente este cambio de pata se llevó a que aumentara el 150% una locura Eugenio como siempre un placer hablar contigo vamos a seguir llamándote pero se me está terminando el programa y el tema de como recién lo decía los jubilados no son los otros sos vos soy yo somos todos los que en algún momento vamos a estar en una parte más vulnerable de nuestras vidas y donde aspiramos que lo pagado sea resarcido que todo aquello que contribuimos para sostener otros estados de años atrás vuelva a nosotros así es un gran abrazo lo mejor para vos gracias por el llamado abrazo Eugenio Semino una palabra autorizada en todo lo que tiene que ver justamente con el respeto de los derechos de la tercera edad de los adultos mayores de aquellos que todavía están activos porque muchos abuelos tienen que laburar para llegar a fin de mes porque con 6.000 pesos ningún funcionario pagaría ni siquiera una de sus cenas anda un importante hotel de la avenida Alvear donde se juntan todos especialmente los jueves a la noche ¿cuánto cuesta una cena para 4 personas? te escandalizarías entonces cada tanto si no hay sensibilidad social por lo pronto agarren una lija y ráspense la piel porque esos que están del otro lado podrían ser sus padres sus abuelos quien sabe ¿no? llegamos al final de Bremer Directo en este lunes los invito el lunes próximo de 11 a 13 como cada lunes en este contacto mano a mano sin filtro ustedes y nosotros aquí en Conexión Abierta Pueda oler tengo que decirlo ¡Gracias!